¿Qué es React? Empecemos hablando un poco sobre la teoría de qué es React. React entonces es una biblioteca de JavaScript que nos sirve para construir interfaces de usuario y en lo que sería el patrón modelo vista controlador React correspondería a la vista de nuestra aplicación. Nos permite crear interfaces de usuario que son interactivas y de una forma muy sencilla. Por lo tanto, es muy útil en aplicaciones que usan datos que están cambiando todo el tiempo. En este tipo de aplicaciones, React se encarga entonces de actualizar y renderizar de manera eficiente los componentes correctos cuando estos datos cambien. Aquí tenemos un enlace a la página de React. Vamos a abrirla por aquí. Entonces, bueno, lo dicen ellos mismos. Es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario. Aquí viene toda la información y está en español por dicha. No todas las documentaciones vienen en español. Nos explican un poco sobre componentes, sobre JSX, Propsy State. Todo esto es información que vamos a ver en esta lista de videos, en este curso. Y algo importante que les quiero mostrar. React es actualmente mantenido por Facebook. es de código abierto, pero el equipo que lo mantiene es contratado por Facebook en la actualidad, lo que le da mucho peso a React, porque es una compañía que genera billones de dólares y tiene suficiente presupuesto para mantenerla. Por esta razón es que hay muchas compañías que utilizan React para sus aplicaciones. Por ejemplo, en New York Times, Code Academy, Netflix, aparte obviamente de Facebook, de Instagram, WhatsApp Web, por ejemplo, utiliza React. Ok, yo creo que no es justo hablar de React sin conocer o por lo menos mencionar. Vamos a mencionar las alternativas que existen para React en este momento. Entre ellas se encuentra Angular. Aquí está mal escrito. Es con una L, Angular, que actualmente es mantenido por Google. Vue.js es, por así decirlo, la biblioteca o la librería más popular detrás de React y una que en la actualidad o que últimamente ha sonado con mucha fuerza es Velt. Entonces, ¿por qué si existen estas tres alternativas a React? Vamos a aprender sobre React. Principalmente por los resultados de la última encuesta de Stack Overflow, donde, vamos a llegar al enlace correcto, donde los desarrolladores eligen a React como la librería más querida, muy seguida por Vue, como podemos ver aquí, pero además es la librería más buscada también por desarrolladores, por aprenderla. Y en esta se tiene un margen de ventajas sobre Vue un poco más grande. Y esa es la principal razón. La verdad, las tres o las cuatro librerías todas tienen sus ventajas y desventajas. Vamos a enfocarnos en este curso en React. En este curso vamos a utilizar una utilidad que se llama Create React App. Es una forma de crear aplicaciones con React que es soportada oficialmente por React y nos permite crear aplicaciones sin ningún tipo de configuración, lo que nos permite enfocarnos en el aprendizaje sobre componentes, sobre JSX, sin tener que preocuparnos por estar configurando nuestra aplicación. Vamos a visitar rápidamente también la documentación de Create React App y bueno, aquí hay más información al respecto. La documentación está por aquí, lastimosamente no está en español, pero vamos a seguir estas mismas instrucciones para crear nuestra aplicación. Entonces empecemos. Vamos a traer nuestra consola. Nos vamos a ubicar en el documento, en el directorio, perdón, donde queremos crear nuestra aplicación y vamos a digitar el comando npx create react app y le vamos a poner el nombre a nuestra aplicación. En la documentación le pusieron el nombre de my app, pero en este caso le vamos a poner lista de tareas, pero bien escrito, de tareas. También ustedes les pueden poner el nombre que prefieran, yo le voy a poner lista de tareas y vamos a dejar corriendo este comando que se instale toda nuestra aplicación y cuando esté instalada volvemos.